Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el por qué, como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre. Yo a todos se lo contaba, para mí era importante y también me encanta dormir contigo y que a mitad de la noche, sean las tres o las cinco, busqué siempre mi codijo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Y como ya sabes, Abba te escribió una canción. Pero ninguno de ellos te quería como yo, porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Le das sentido a mis sueños y tú. Es que ría llorando si tú no estás en ellos, solo tú. Es que ría llorando si tú no estás en ellos, solo tú. Es que ría llorando si tú no estás en ellos. Es que ría llorando si tú no estás en ellos, solo tú no estás en ellos, solo tú no estás en ellos.